Amigos míos, jueves, jueves de alegría, jueves de fútbol. Oye, queríamos agradecerle su sintonía y además suscríbase y póngale me gusta, véalo con los amigos, comparte alguna cosita, algún vituperio para tomar. Oye, y además, siempre como siempre, Clínica Carmona, especialistas en implantes, implantología, Clínica Carmona. Si quieres a un rey feliz, Clínica Carmona. Tiene la mejor experiencia y es el que más implantes ha puesto en Chile. Ahora vamos a hablar de un jugador de fútbol que yo diría que estuvo en Chile y que yo diría que es el más espectacular de los que vino. No solamente porque jugaba muy bien, sino que además por el mito que se le armó alrededor de él. Y yo aquí lo quiero defender porque leyendo cosas, la mayoría de los que jugaban con él decían que no era exacto lo que se comentaba de este señor. Estamos hablando ya de un jugador argentino que falleció en el año 78 y que se llamaba Charro Moreno. José Manuel Moreno Fernández. El Charro Moreno. Hugo, ¿tú alcanzaste a escuchar algo de Charro Moreno? Bueno, Oscarito, gracias por el pase. Yo la verdad que no lo vi jugar ya, estamos hablando de los años 40. Yo no nacía, yo soy de 56 cuando él debutó. Pero básicamente la historia señala que José Manuel Moreno fue uno de los mejores jugadores que vino a Chile. Básicamente porque jugó como 500 partidos con 250 goles, tengo acá, y jugó en River Plate, club español de México que ya desapareció y por eso le pusieron el Charro. Y después Boca Juniors. En Boca Juniors, la verdad que él hizo historia porque es el club más popular de Argentina. Ahora, el físico de José Manuel Moreno, según la dice Reza, era exuberante. Le pegaba con las dos piernas. Tenía un cabezazo extraordinario, Pepillo. Y Mario Moreno se echaba el equipo al hombro cuando el equipo no andaba. Y con esta última frase voy a terminar para enseñar cómo era este jugador. Fíjate que cuando termina su último partido, ya hizo de entrenador. Y el equipo que él iba dirigiendo, ya perdiendo. No hizo mejor cosa que vestirse de jugador de fútbol. Y entró en el segundo tiempo y dio vuelta el marcador y ganaron 2-1, según reza la leyenda. Eso para mí es extraordinario. Porque uno de repente se la da de entrenador, pero otra cosa es con guitarra. ¿Qué te parece a ti, Pepillo, este gran jugador de fútbol? A mí el Charro Moreno, yo he leído mucho sobre él. Desgraciadamente, como bien dice vos, yo no andaba ni cerca de nacer todavía cuando él recién colgó los botines en el año 57, o sea, imagínate. Pero en la década de los 40 se destacó por su calidad como jugador y su... Yo sé para dónde iba el Oscar, pero no le voy a tocar el tema todavía. Pero el Charro Moreno debe ser, sin lugar a dudas, el extranjero más rutilante que ha pisado las canchas en Chile. Bien decías tú, tenía una técnica exquisita, un físico exuberante, un cabezazo extraordinario. Esa capacidad de llevarse el equipo al hombro y también tenía una capacidad de generar juego. O sea, agarraba la pelota en área contraria, se iba con la pelota, iba haciendo paredes, virileando por acá, por allá y fue creando juego constantemente. Él llegó a la Católica y en la Católica venía de... ya venía con un cartel enorme. Como bien dice Hugo, él debutó en River Plate, donde estuvo y fue parte de la máquina de River. Así le llaman a la máquina de River. Que eran Antonio Báez, José Manuel Moreno, Alfredo Diastéfano, la Zeta Rubia, Ángel Labruna, el grandísimo Ángel Labruna y Félix Lostó. Y ahí con River ganó cinco campeonatos argentinos, 36, 37, 41, 42 y 47. Y cuatro copas internacionales, la Copa Aldao, 36, 37, 41 y 47. Y cuando llegó a la Católica, cambió completamente el escenario en el fútbol chileno. Llegó el 49. De ahí los cruzados se alzaron con su primer campeonato. Estuvo 22 partidos y metió ocho goles. La llegada de Moreno fue... Debe ser el hito más relevante en la historia, para ese tiempo, en la historia del fútbol chileno. O sea, más encima, la Católica tuvo que poner sus buenas lucas para que llegara el Charro Moreno. Pero no había problema y al poquito rato ya recuperaron la plata. Dice, dentro de lo que se destaca en las crónicas de la época, dice... Llegué a Católica un día lunes y fue el primer entrenamiento. Moreno, en ese instante, pidió organizar un partido con un equipo de primera. Al entretiempo ya estaban ganando por un par de goles y entonces él llegó a los cabalines y dijo... Señor Bucci Cardi, tráigame el contrato. Más tarde le preguntaron si no había llegado a firmar a Buenos Aires. Y él me dijo, ¿cómo iba a hacer eso? Yo solamente conocía a Livingston. Imagínate la relevancia que tuvo el sapo Livingston para que el Charro Moreno llegara a jugar por la Católica. El nivel de relevancia. Yo quiero destacar eso más que nada porque no voy a entrar a los aspectos más bien extrafutbolísticos que también lo hicieron famoso. Porque como tenía ese físico octuberante, tenía una capacidad para llegar cosido a los partidos. Y cuando no llegaba arriba de la pelota, no hacía nada. Por eso... Pero eso, todos los que jugaron con él lo niegan. Eso es lo que... porque hay una lealtad de camarín también, pero las crónicas de la época también dicen que... Mira, lo que llamaba la atención era que antes de jugar, él se comía una cazuela y una botella de vino. Entonces, a lo mejor eso le llamó la atención a los de acabo. Pero si tú te tomas una botella de vino antes de jugar, te afecta. Oye, yo tengo entendido, apoyando el comentario de José Jeff, que en alguna oportunidad a José Manuel Moreno lo concentraron. Cosa que en esos años no era habitual. Entonces, lo guardaron de un día para otro. Y el gallo no hizo nada. No chuteó ni una pelota. Ahora, tú haciéndole un homenaje a ti, Oscarito, que te gusta hacerle homenaje a estos grandes jugadores. Me he vestido charro. Por eso estoy con usted. ¿Sabe que yo soy...? Así que... Dejo la palabra a ti, Oscarito, para que cierre este lindo programa. Mira, hay otro tema que es importante. Fue el que llevó a la mujer al estadio. Porque las mujeres iban acompañadas al estadio y solo para los clásicos. No iban muchas mujeres de fútbol. Pero como este tenía todo un currículum que se hablaba de una serie de cosas. Por ejemplo, noctámbulo, vividor, amante del tango. Pero propenso a la bebida, etc. Que dicen que lo acompañó siempre, etc. Pero la verdad es que Moreno nunca le importó. Él decía que sobre el pacto iba a responder. No respondió cuando salían todas estas cosas que las crónicas de la fecha. Ahora, indudablemente, según dicen, que respetaba mucho al público. Y que jamás... Por eso que él jamás llegó curado a un partido. Pero nunca vamos a saberlo. Porque me parece que queda un solo jugador. Y a lo mejor, como dice José Jeff, que tiene más picardía que yo. Es el... La lealtad de Camarín. ¿Ah? La lealtad de Camarín. La lealtad de Camarín, a lo mejor. Pero el día que tomó leche jugó pésimo. Pero si en las mismas anécdotas se cuentan. Dice que le tocó un partido de River con Independiente en la cancha de River. Y dice, decidí portarme bien. Nada de trasnochar y solo leche para beber durante una semana entera. Imagínate. El domingo jugamos con Independiente en el Monumental. Y a los 10 minutos no podía ni respirar. No estaba acostumbrado a ese régimen de vida y jugó pésimo. Imagínate. Si él mismo lo decía. Si el tipo rendía. Porque tenía un físico de otro nivel. Y le funcionaba. De hecho, es lo que le funcione. Es como decirle a Garrincha que no juegue con Comer. Eso sería. Yo creo que con eso ya cerramos perfectamente lo que es el Charro Moreno. Bueno. Esto es lo que queríamos conversar sobre José Manuel Moreno Fernández. Pero, oye. Se conocía toda la fuente Santiago. Toda la semana. Toda la semana. Pero fíjate que tenía una cosa. Yo, perdón que insista. Ya. Llegaba primero. Aunque hubieran salido a Farrera hasta las 5 de la mañana. Llegaba media hora o una hora antes. Y empezaba a hacer ejercicio. A lo mejor para botar el alcohol. Ya. Y se iba una hora después porque practicaba los cabezazos. Practicaba los tiros. Practicaba. O sea. Se la tomaba también en serio. Se la tomaba. Pero también en serio. Era profesional en todo sentido. Oye. Y la verdad es que produjo un cambio fuerte. Que lamentablemente. Incluso ni en Argentina a veces lo reconocen. Porque siempre hablan de los otros cuatro. Y nunca lo meten a él. Y eso no está bien. Yo, yo a mí, el charro moreno. Fanfa le decían también. El charro moreno para mí un abrazo grande. Y realmente nos hizo ver algunas, algunas cosas bien bonitas que, que por ahí por el 57 yo alcancé a ver. Era chiquitito, pero las alcancé a ver. Oye. Pucha. Nos despedimos junto a Clínica Carmona. Especialistas en implante. Y además para decirles que nos vemos el próximo jueves. Hablando de otro de los grandes del fútbol. Que ojalá haya pisado Chile también. Un gustazo. Nos vemos. Chao, chao.